Bueno, este temita va dedicado con mucho cariño para la dueña del santo, ¿no? Que viva la dueña del santo, ¿viste? Temita del maestro César Virú Todos vuelven, así es No, no, no Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al escuro incomparable de su sol Todos vuelven al lugar donde nacieron Donde acaso floreció, pase un amor Bajo el árbol, solitario del silencio ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve a... El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy lleno al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa Que santo el amor de la tierra Que santo el amor de la tierra Que gris es la ausencia Que te caerá No, 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 no... No, 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 no Música El aire que trae en sus manos, las flores del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy que no al oído, su canto aprendido del atardecer Nos dice en como voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel Que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia que deja el ayer Que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia que deja el ayer Que bonito tema va esto, y hemos empezado con un tema muy tradicional ¿No es cierto? Cuando llegan de viaje, pues los peruanos, todos vuelven Música Música Eres una hoja, sensitiva, brillas con ardiente frenesí Lita criatura, que umbra la dulzura, tienes tanto encanto como no me cabí Música 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 Vamos a recordar a este gran trío musical, uno de los grandes tríos de nuestra música peruana, como son los embajadores criollos con este mix de bailes. Chiquemiro de la primerísima guitarra, Perito Galindo, en la percusión. Lejano estoy de un gran amor, del cual soy dueño, lejano estoy yo corazón, corre que te alejas. Lejano estoy pero de lejos te querré, a cada paso te veré, como la luz de mi existir. Lejano estoy pero de lejos te querré, a cada paso te veré, como la luz de mi existir. Haz de volver, por eso hablar es tan querido, donde mi amor, puro y santo que yo ofrecí. Lejano amor, eres mi bien, mi adoración, mi inspiración, tuya es mi vida y todo mi querer. Lejano amor, eres mi bien, mi adoración, tuya es mi vida y todo mi querer. Recordando a los cielos del pueblo. O enis, transmitiendo el libro de Perú. Romulo Garías, el maestro Correa y el estadounidaro Pedro Galindo. Que para descansa. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi. Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cosas y nada más te doy. Por el que no tengo no fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Recordando a los ídolos del pueblo. Ódiame, correntidad, yo te lo pido. Ódiame, correntidad, yo te lo pido. Ódiame, correntidad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni credencias, odio quiero más que indiferencias, por ahí que el rencor tiene menos que el olvido. Si tú te odias quedaré yo convencido De que te amaste mujer con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más, que niña que orgullosa O vale más, tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que te amaste mujer con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Homenaje a los cielos del pueblo Los embajadores criollos Los embajadores criollos Así es Qué bonito, maestro Iván Carlos Me has hecho recordar esos tiempos aquellos Tremendos temas, temas clásicos de nuestra música peruana Nuestra música criolla Ahí está hablando Kike a todos los espectadores Que nos están viendo en el Perú y el mundo Chévere Es una transmisión en vivo Ahí en nuestra página principal de CM Chalaco ¿Cómo no? Claro que sí Bueno, y continuamos maestro Giancarlo Ramírez Pedro Galindo Con los mejores de nuestra música peruana Son jarana el día de hoy Aquí con Pedrito Galindo Kike Müller presentes el día de hoy Para toda la gente ahí de las redes Que ahí nos siguen Ya saben, ahí estamos todos Un abrazo muy grande Y vamos a continuar Vamos a continuar con música el día de hoy Vamos a recordar a un gran maestro De la composición Nos trae a la memoria Don Félix Passache Y tres temitas que le grababa pues Ese gran cantor El orgullo del Perú Arturo Zambocabero Así es Vamos a recordar estos lindos temas Para todos ustedes Música peruana Así es Los dos sabemos la verdad Y comprendemos que jamás Podemos ser felices Ya no es posible continuar Se ha terminado la ilusión Cayó el telón ¿Quién lo diría? Seguir así Y ya para ti Vamos a ver Hacemos bien en Teremia No nos queremos Si nos volvemos a encontrar En el mismo camino No me hagas recordar Que un día nos quisimos Si nos volvemos a cruzar Si nos volvemos a cruzar Otra vez por el mundo Ni te detengas para velar Sigue tu rumbo Si nos volvemos a encontrar En el mismo camino No me hagas recordar Que un día nos quisimos Si nos volvemos a encontrar Si nos volvemos a cruzar Otra vez por el mundo Ni te detengas para velar Sigue tu rumbo Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura No diga Diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Te quedé Corredido Bueno, a mí oler Bueno, a mí oler Buena, Pedrito Son jarera Se reía el disco Recordando al maestro Nuestro amor Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo resignarme Por lo que me toca Debo acostumbrarme A esa loca Aunque ahora me quede Comerá y barroca Si todos los sueños Que soñamos juntos No se han realizado Se quedaron troncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Se acabó y punto Se acabó y punto Se acabó y punto Disfrutando para todos ustedes con Son Jarana Se acabó y punto Dice la canción, pero no se acabó nada Seguimos, continuamos con la Jarana, ¿no es cierto? Claro que sí Oye, pero qué rico suenan esos temitas de un flip pasado Buenos temas, temas clásicos Me imagino que toda la gente está disfrutando Temas que han llegado Claro que sí Hoy aquí con Kike Miller en la primerísima guitarra Pedrito Galindo en la percusión Carlos Ramírez Son Jarana para todos ustedes Vamos a continuar con música Kike Son temitas que han llegado al pico más elevado de la popularidad Bueno, vamos a jaranear maestros Les piden y se animan a bailar, ¿no es cierto? Para que puedan bajar esos riquísimos potas Pedro, hay que salga tu familia a bailar Saluda, saluda Saluda, saluda Están más que tragos y todos no salen a bailar Vamos a invitarlos a bailar A invitarlos a bailar también a toda la gente Este lindísimo balón Vamos Kike Vamos ¡Suscríbete al canal! Rebeca yo me muero por ti Rebeca me muero por ti Sin tu querer me siento abatido Recordarás el amor prometido Al contemplar tu rostro encantador Rebeca yo me muero por ti Rebeca me muero por ti Sin tu querer me siento abatido Recordarás el amor prometido Al contemplar tu rostro encantador Aquí me tienen venando Sin poderme consolar A todas horas te ruego Ay, 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 no me vayas Rebeca olvidar Recuerda cuando anduvimos Por Montes y Cerranía Cuando nací Me mataba Ay, ay, ay De mil lágrimas Bebida Oiga Y que viva el santo Ay, ay, ay Feliz cumpleaños chavita Y que beba Rebeca Rebeca yo me muero por ti Ay, Rebequita yo me muero Yo me muero por ti Lejos de ti Lejos de ti Me siento abatido Tu rostro encantador Aquí me tienes penando Sin poderme consolar A todas horas te ruego A todas horas te ruego Ay, 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 no me vayas Ay, mi paz Bebida Ay, ay, ay Gracias por la farma cariñosa Rebequita, rebequita Bueno y continuamos Si de repente se han de escuchar Algún temita por ahí Por favor con toda confianza Pídanos a Maza Estamos pues para la conversación Y lo que nos están escuchando ahorita Es de sus casos también A toda la gente Estamos transmitiendo A todos ustedes Hemos querido grabar esta sesión en vivo Para que se diviertan Y puedan jarañar ahí en casa Hoy con Quique Mühler Pedro Galindo Iñan Carlos Ramírez Son jarana Para todos ustedes Ahí va Llamen al chinito Vamos a recordar dos falses clásicos En nuestra música peruana Para toda la gente Que conoce buena música criolla Tipo Barro Salto Metro Así es Así es Recuerda cuando parábamos por Lusitania La Huerta Los barrios allá La Paz de la Buenos Aires Dios mío Dios mío No me vas a acordar Que me voy para allá ahorita Para toda la gente baile Carmen Alto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Irene tú eres mi vida, Irene tú eres mi alma Eres la diosa divina, el amor de mis amores Yo de ti enamorado, humildemente te ofrezco Esta canción que con amor nació de mi corazón Esta canción que con amor nació de mi corazón Acércate que quiero oír tu risa cristalina ahí Mirarme en tus lindos ojos para barretir hasta la muerte Ven que yo quiero tus manos, ven, ven que yo quiero tu boca Siento como un fuego abrazador cuando me miras con amor Eres tú mi verdadero amor, eres mi gran amor Acércate que quiero oír tu risa cristalina ahí Mirarme en tus lindos ojos para barretir hasta la muerte Ven que yo quiero tus labios, ven, ven que yo quiero tu boca Siento como un fuego abrazador cuando tú me besas con amor Eres tú mi verdadero amor Eres mi gran amor Repetiendo con mucho cariño para la hora criolla de Pepe Ramírez Desde Nueva York para el mundo Y Radio Latina Exterior Que buen cajón, oiga Cajón del puerto del Callao Esta noche me siento muy solo Quisiera tenerla muy cerca de mi Si supieras la pena que siento al saber que estás lejos de aquí Ven y dime, si este sufrimiento durará un momento Durará un momento, o me hará sufrir Ven y dime, si este sufrimiento durará un momento, o me hará sufrir Vuelve pronto amor, por el que no vienes ya Debes tener piedad del que te implora Si supieras que no puedo soportar esta ansiedad mortal que hoy me devora Dame el dentar de tus labios rojos Tus enojos deben terminar Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya Voy a morir Voy a morir Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya Voy a morir Cuerdas gruesas Como decía mi tío Jaime Buenas Fernandito Ahora se vienen A la antigua Vuelve pronto amor, por el que no vienes ya Debes tener piedad del que te implora Si supieras que no puedo soportar esta ansiedad mortal que me devora Dame el dentar de tus labios rojos Tus enojos deben terminar Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya Voy a morir Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya Voy a morir Para la hora criolla de Bernabé Oiga, qué buena jarana y amante Esos temitas ¿Sabes qué? Ya, ya pa' qué magia Así es, vamos a seguir con Porque del norte a sur, del oriente al occidente Poisis siempre presente Ay, ay, ay Ya está, ya está el lobo Queda por si acaso Queda, queda Vámonos al norte Nos pidieron musiquita del norte Así que vámonos a recordar ese clásico del norte Bueno, vamos al norte imaginariamente Un saludo para toda la gente del norte Maestro, Chiclayo La gente de Tumbe Piura Así es No, de la Tierra del Algarrobo Santa Marina Norte La gente de Tacna Norte A la vuelta de Pedro A la vuelta de Pedro Oiga, qué buena guitarra Oiga Argumentando Que tienes mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Vamos al norte Y que no le importa nada Se ríe De tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste escaprichosa Dice la gente Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste Y tú sin piedad Y tú sin piedad Por esa chola y grata Malagradecida Ahora sufres y vives angustiada Ya verás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal 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 Arriba el norte Arriba el norte Vamos a hacer valses clásicos ¿Qué les parecen valses clásicos? Para que canten en el sitio Vamos a recordar Les dicen los temas ¿Qué te parece aquí? Es el clásico de clásicos En re menor Que dice ¿Dónde se duermen? ¿Dónde se duermen? Tus ojos chinitos Cariño bonito ¿Por dónde andará? Siento que vienen Tus pies chiquititos Cuarenta y nueve Y medio Cariño bonito Cuando Cuando volverás Cuando volverás Duele tu ausencia Cuando estoy solito Cariño bonito Ven 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 Te quiero más Y si no sabes Que te necesito Pasa un ratito Por mi soledad Yo sé que al verme Cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Yo sé que al verte Cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Cariño, regresa a mi lado Venga acá cariño, yo sé que me quieres Cariño, cariño, tu amor no se muere Cariño, no me has olvidado yo Te extrañaré, tú me extrañarás Te recordaré, me recordarás Yo te buscaré, tú me buscarás Yo te encontraré, tú me encontrarás Te perdonaré, me perdonarás Siempre te querré, siempre me querrás Siempre te diré, siempre me dirás Cariño, 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 cariño Donde se duermen tus ojos chinitos Cariño bonito, por dónde andarás Recordando estos clásicos de esta música peruana Dale vuelta Mioller, dale vuelta Mioller Tú crees que confesé La pasión que hay en mí fue porque yo te amé La prueba de hombre doy, te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir Tu mala canallada como otro igual a ti la tendrás Que pagar Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir Tu mala canallada como otro igual a ti la tendrás Que pagar Vamos a cantar en su sitio, vamos a cantar Orégano me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener una razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exige a tu cariño tan farsante Que te exige a tu cariño tan farsante Que te exige a tu cariño tan farsante Pero con todo es justo Oh, 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 oh ¡Gracias! Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Vamos a cantar, vamos a cantar, ¿ah? Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto. Tú que recibes en tu madero, mi llanto. Llora conmigo, si no la vieras volver. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada. Comprendo que no viene, porque no quiere Dios. Al ver que inútilmente, te envío mis palabras. Llorando mi guitarra, se deja oír tu voz. Al ver que inútilmente, te envío mis palabras. Llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llorando mi guitarra, porque eres mi voz de dolor. Llorando mi guitarra, grita su nombre de nuevo, si no la escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún la espero que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto. Tú que recibes, en tu madero, mi llanto. Llora conmigo, si no la vieras. Llora conmigo, si no la vieras. Volver. Nos han pedido un lindo tema, así que vamos a complacer. El tema de la mesa 48. La mesa 48, muy bien. 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 La mesa 49, muy bien. La mesa 48, muy bien. Que les veré, cuando pregunten por mí. Tú sabes bien, que yo no puedo mentir. Entenderé entonces, que fallear la realidad. Para decirles que yo no te supe amar No creerás, pues saben bien que te amé Que tu querés fue para mí lo mejor Y que orgulloso les contaba del amor que tú me dabas Y que tenerte era la gloria y eso a veces me asustaba Ya no habrá para mí ya no habrá otro amor como tú Y yo no sé qué diré cuando todos pregunten por ti Y yo no sé qué diré cuando todos pregunten por ti ¡Qué buen cajón, maestro! ¡Vamos, Pedro Galito! ¡Qué buen cajón, maestro! ¡Qué buen cajón, maestro! ¡Qué buen cajón, maestro! ¿Qué les diré cuando pregunten por ti? Tú sabes bien que yo no puedo mentir Intenté entonces que pareciera en la realidad Para decirles que yo no te supe amar No creerás, pues saben bien que te amé Que tu querés fue para mí lo mejor Y que orgulloso le contaba del amor que tú me dabas Y que querés meter a la gloria y eso a veces me asustaba Ya no habrá para mí ya no habrá otro amor como tú Yo no sé qué diré cuando todos pregunten por ti Ya no habrá que me dé un poquito de felicidad Ya no habrá que me dé un poquito de felicidad ¡Oiga, qué buena! ¡Qué buen tema! Compraciendo, pedido musical Oye, saben pedir, ¿eh? ¿Qué tal tema? ¿Nos han pedido? ¿Saben? ¿Saben pedir, eh? No sé... Ahí todos divirtiéndose, están viendo como unos temas, chicos, ¿ah? Escriban, escriban ahí su canción Los que están ahí también están pidiendo, ¿no? Han pedido un arroz con pato, ¿viste lo que están ahí? Ahí están poniendo arroz con pato Hoy aquí en Poicis Mar, ya saben, lo mejor. Oh, sí. No, si maricos y comía criolla, acá mismo es Poicis Mar. Vamos a acordar clásicos de nuestra música peruana, ¿no? Clásicos de clásicos recordando pues a este excelente trío, ¿no, Jique? Bueno, así es este trío. La época romántica, criollismo, fin en los años 50, ¿no? Claro que sí. Somos caraviles, arcos, chalacos, pues, nacieron acá y se pita más. A medida cual, después de los burros. Ahí a medida cualista. Ego Aguirre y el maestro Alejandro Corrotés, ¿no? Así es. El trío de los morochucos. La castañuela, Pedro Valendo. Pedro Valendo. Vamos a recordar, vamos a recordar este excelente trío. Dos temitas, los mejores para mí, Hermelinda, de Alnoto Contemarín. Así es. Y su compadre, el maestro Pinglo, ¿no? Ay, 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 claro que sí. ¿Sabes que el maestro se llamaba Julio Felipe Federico Pinglo Alba? Antes, antiguamente, los padres ponían tres nombres, antiguamente. Ahora con la junta ponen Giancarlo, Pedro, uno solo. Es que todo está caro, pues, hermano. Vamos a recordar el trío de los morochucos. A ver. Introducciones clásicas a estos temas. Claro. Así es. Las originales, ¿no? Escucha, amada mía, la voz de mis cantares, que brotan de mi nira, cual desolado sol. Dolby Oler. Manevolado tu ausencia, creyendo a mi lazares, en su herma tengo el alma. Y herido el corazón, ya para mí la sabe. No paran sus amores, ni vierte su perfume en la aurora marginal. Y el divino arroyuelo, que buye entre las flores, su rostro peregrino, refleja en su cristal. Que triste, amada mía, los días amanecen. Que lentas son las horas, que estoy lejos de ti. Para calmar la duda, que tormentosa crece. Acuérdate, mi linda, acuérdate de mí. Para calmar la duda, que tormentosa crece. Acuérdate, mi linda, acuérdate de mí. Y cómo sonaba esa guitarra, aquí, que es mi oleo. Para Fernandito, del Perú. ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! Seré tu fiel amante que solitario llore Al recorrar las horas de dicha y de placer Bañada con mis lágrimas tu frente encantadora Tus ojos los luceros ligados hacia mí Bañada con mis lágrimas tu frente encantadora Tus ojos los luceros ligados hacia mí Qué triste amada mía los días amanecen Qué lentas son las horas que estoy lejos de ti Para calmar la duda que tormentosa crece Acuérdate de mi linda, acuérdate de mí Para calmar la duda que tormentosa crece Acuérdate de mi linda Seguimos con los clásicos de la música peruana Para todos ustedes Recordando a los corochucos Con los clásicos de la música peruana Si pasas por la vera del cuerreto de mi amada Al expandir su risa hacia un puerto de la Un forestal que pone tonos primaverales De la inquietud amable que los arbustos da Allí es donde he dejado lo mejor de mi vida Allí mis juramentos pagando han de pesar Porque se ha sido el nido de amargos un viento Donde la infame supo de mi amor renegar Quien quiera Con el alma y el corazón romante Que busque amores buenos que dejen de soñar El corazón y el alma son dos fuerzas humanas Que emprenden una senda para no regresar Sus afectos son leyes que gobiernan y mandan Agrando así la dicha como también el mal Y reciben y cumplen las voces del destino Que tan pronto nos ríen como nos hacen llorar Y reciben y cumplen las voces del destino Que tan pronto nos ríen como nos hacen llorar Y reciben y cumplen las voces del destino Que tan pronto nos ríen como nos hacen llorar Y reciben y cumplen las voces del destino Que tan pronto nos ríen como nos hacen llorar Tributo a los monochucos Llorar Que bonito maestro recordarles volver a venir Muchas gracias Tema clásico de nuestra música peruana Nuestra música peruana Para toda la gente que está viviendo el día de hoy Ahí las redes Destapa Pedro Destapa Pedro Destapa Kike Müller Agüita en la sesita bien Oye que rico es tomar La Coca-Cola no maestro Bueno Seguimos aquí de este tremendo restaurante Piña turística, cibichería Lo máximo Poisis Mar ¿Para qué más? Aquí en el corazón En el corazón del rico San Isidro Poisis Mar Aosaurus Oh, a qualité ¡Gracias! Muy bien Y ya 1, 2, 3, 4 1… 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Una veredita alegre, con luz de luna o de sol Te quita como una cinta, con sus lazos de arrebol Arrebol de los queranios, y su risa con brujón Arrebol de los claves, y las mejillas en flor Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la guguli se ríe, y la ventana se agita Cuando por esa vereda, tu fin estampa pasea Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en su andaranda reluce la acera Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera No caballero, en su andaranda reluce la acera No sonriera más hermoso ni más luciera No sonriera más hermoso ni más luciera A las siete me fui a pasear Con mi fila a la palcón Y al momento en que la iba a besar Su papá me llamó la atención Oiga usted, me dijo, Pedro Si usted quiere a mi hija besar Ante Dios y el registro civil Su cariño tendrá que firmar Ante Dios y el registro civil Su cariño tendrá que firmar Si don Luis, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido, le pido la mano de aire Si, si, si don Luis Si don Luis, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido, le pido la mano de aire ¡Qué buena paranoia! Yo le pido, le pido la mano de aire Si, 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 si... Yo le pido, le pido la mano de aire Sí, 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 don Luis, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo aún sé Yo le pido, le pido la mano de aire Yo le pido, le pido la mano de aire Yo le pido, le pido la mano de aire ¡Ay, qué lindo tema, maestro! ¡Qué buena jarana la estamos pasando hoy, sábado! Por ahí nos vas haciendo acordar, Fernando Vamos a hacer un mix de Juan Mosto, mix Diferentes temas que tenemos que le guste ¡Vamos bien, vamos! Anoche Hablé contigo mientras dormía Te pregunté mil cosas Que no sabía No sé quién soy Me pregunté Porque mi canción es triste porque lo río No sé quién soy Pedrito Valido A todo de la mañana Me pregunté ¿Por qué mi canción es triste porque lo río? Tal vez fue un amor Que en mi vida dejó Esa pena Esa pena Esa pena que llevo en el alma Y que hoy Es mi amiga Yo con ella me voy A la orilla del mar Voy a hablar Con la noche Y oigo el tiempo Un casaco Con la risa del mar Y al final Me pregunto ¿Quién soy? No sé quién soy Me pregunte, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? No sé quién soy Me pregunte, ¿por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? Me pregunte, ¿por qué no río? Una pena más es una gota de agua en el océano Para mí, un fracaso más, ¿qué importa? Una pena más es una gota de agua en el océano Para mí, un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fui tristeza? Perdí tu cariño, nada me interesa Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fui tristeza? Perdí tu cariño, nada me interesa Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fui tristeza? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fui tristeza? Otra vez corazón, ¿qué importa? Otra vez corazón, te encontré como ayer Y mis ojos lloraron al verte Otra vez corazón, hoy he vuelto a sentir La alegría de mis 20 años Otra vez corazón, otra vez vuelvo a ser Y en las noches libias de verano El parque, las flores, la luna y mi canción Aunque el tiempo pasó Aunque el tiempo pasó No te la pude borrar Ese amor, ese amor Que no tiene final La 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 Tremendo un fracaso más que importa si en la vida sobre todo este no sé quién soy esa es la canción de Pedro con 5 de la mañana con el vecino no sé quién soy y el clásico pues otra vez corazón que buenos temas que tiene después de Juan tú sabes que él jugó para el Boys cuando era joven jugó para el Boys claro que sí vamos a cantarle a nuestro Perú qué les parece vamos a cantar todos de su sitio vamos a recordar temas clásicos de nuestra música Perú cosechando mis mares sembrando mi tierra yo quiero más a mi patria mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú atesoran sus perallas las riquezas pesqueras de mi mar soberano y en la tierra habrá vía la nieve perpetua es bandera de paz la montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana y la tierra serrana y la tierra serrana nos da manos llenas y la cero y el pa' vamos a cantar y se llama Perú a cantar todos todos con P de Patria vamos a cantar fuerte fuerte la E del ejemplo la R del rifle la U de la U yo me llamo Perú pues mi raza peruana con la sangre y el alema pinto los colores de mi pabellón yo también me llamo vamos vamos a cantar vamos a cantar la E del ejemplo la U de la Unión yo me llamo Perú pues mi raza es peruana con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón oiga y que viva el Perú señores que viva y que viva el santo oiga y se llama Perú con P de Patria la E del ejemplo la R del rifle la U de la Unión yo me llamo Perú pues mi raza peruana con la sangre y el alma pinto los colores el domingo ganamos el domingo ganamos sí o sí el domingo a las ocho de la noche vamos a cantar dos cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú que bonitas voces Dios mío emocionado vamos a cantar vamos a cantar doy gracias qué bonito por darme la vida contigo eres muy grande lo seguirás siendo pues todos estamos que bonito ahora sí que se escuche que se escuche a otro parque sobre mi somos sus hijos y nos uniremos ya si triunfaremos contigo Perú vamos a cantar unida la costa unida la costa unida la sierra unida la sierra unida la selva contigo Perú unido el trabajo unido el trabajo unido el deporte unido el deporte unido es el norte el centro y el sur a triunfar peruanos a triunfar peruanos que somos hermanos que somos hermanos que se haga victoria que se haga victoria usted le daré que bonito más fuerte más fuerte otra vez otra vez le daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra canten con alma corazón y vida ya la última parte y porque el Perú es más grande que su problema chicos hayan problemas los peruanos siempre vamos a dar adelante adiós coletivo peruanos el peruanos el peruanos el peruanos el peruanos queremos saludar a toda la gente que salga de la ficción un saludo de Pedro Galindo de Quique Müller de Carlos Ramírez también de Carlos Ramírez de San Carlos hemos grabado esta sesión en vivo estamos en un trabajo en estos momentos en San Isidro Poissy Smart un local extraordinario donde se come riquísimo de verdad que tiene que venir en el centro de San Isidro están ahí si supieran lo que están ahí miran la mesa de nosotros oye hay de todo estoy lejos para voltear la cámara pero hoy ya nos toca ya nos toca espero que les haya gustado si está cumpliendo años alguna persona algún familiar ahí vayan a pararse y vamos a cantar el rapidero como tiene que ser ya está todo listo aquí vamos a seguir cantando ahora sí arriba las palmas las palmas para la vida eres santo eres un cohete cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños felices que los cumplan feliz que viva el santo muchísimas gracias 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 a ti Gracias.